¿Qué es la empresa que cuida a los motociclistas a través de productos que cuidan a estas personas frente a los accidentes de tránsito? Teniendo en cuenta que en Colombia hay muchos accidentes en las vías y que son la segunda causa de muerte, esta empresa está contribuyendo a la reducción de este índice de accidentalidad a través de elementos de protección que son fabricados con telas de alta calidad y que usan como materia prima en estos productos. Así que, Juan Gabriel, bienvenido. Y hay un primer aprendizaje que él nos hizo en la pre-reportería previa, nos lo decía, mire, un buen emprendedor tiene que aprender todos los días. ¿Cómo es eso, Juan Gabriel? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Hablar un poquito como de emprender y aprender, yo creo que son dos cosas que van de la mano, porque realmente todo el tiempo es un aprendizaje. O sea, no nos podemos levantar un día y decir que estamos como en lo mismo. O sea, nunca está como en la zona de confort o por lo menos nosotros. En estos ocho años de arduo trabajo no la hemos podido encontrar. Cada día hay un reto nuevo por superar. Bueno, hay algo que es muy importante en el tema del emprendimiento que se llama el enfoque. Y ustedes han tenido en ese trasegar en el camino del emprendimiento, emprendizaje en ese sentido, de que uno puede abarcar diferentes áreas, pero teniendo mucho cuidado de no ir a perder el enfoque. Sí. Juan Carlos, a nosotros nos pasó mucho y suele suceder también como en los acompañamientos. Cuando una empresa busca crecer y vender más, siempre va a tratar como de meterse a otras áreas y no está mal, sino que digamos que nuestro aprendizaje propio fue enfocarnos en el tema de los motociclistas, entregarles todas las soluciones y luego sí empezar a pensar en otros mercados afines como son el ciclismo u otras modalidades. Bueno, y hay una tercera pregunta y un aprendizaje que es, ¿cómo asumir un riesgo pero sin ir a retroceder en lo que ya hemos avanzado? Sí. Para nosotros el tema del riesgo siempre ha sido calculado, ¿cierto? O sea, digamos lo que la toma de decisiones en Pygmalion ocurre de la siguiente manera. Nosotros evaluamos el riesgo y decimos, ¿lo podemos asumir o no lo podemos asumir? ¿Eso qué tiene? Eso tiene implicaciones financieras, implicaciones laborales o demandas. Entonces calculamos ese riesgo y con esa base pues vamos dando pasos adelante, ¿cierto? Esa es como nuestra política. Bueno, muy bien. Voy aquí con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, además experta en emprendimiento. Créame es una entidad que lleva 20 años siendo pionera en Colombia y acompañando diferentes países en procesos de emprendimiento. Y Liliana tiene las preguntas de ella, pero también algunas que le llegan a través del chat. Bueno, Juan Gabriel, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuánto tiempo llevas siendo emprendedor? Bueno, Liliana, nosotros comenzamos en una etapa, digamos lo preoperativa, más o menos un año y medio, estudiando el mercado, revisando cifras, viendo accidentalidad. O sea, dándonos cuenta de que es muy importante buscar un emprendimiento de oportunidad. O sea, un emprendimiento no puede ser de rebusque, porque cuando entramos en un emprendimiento de rebusque, pues el mercado nos saca fácil. Cuando nosotros investigamos y nos damos cuenta que hay un mercado potencial, es ahí donde podemos empezar a evolucionar. Entonces la compañía empezó hace 8 años, formalizada pues completamente, estuvimos en un año de preoperación y arrancamos dos personas, que fue mi socio Didier y yo. Que comenzamos los dos, que somos entusiastas de las motos, comenzamos en esta carrera pues de hacer trajes para moto. Que ha sido pues, digamos, lo muy pionero, porque aquí digamos que la industria de confección es muy tradicional, entonces somos muy buenos haciendo panties y brasieres, pero no sabemos hacer prendas pues de alta costura o alta complejidad más bien. Y por qué no nos comparte también a todos los televidentes de este momento, cuál ha sido el mayor inconveniente que te ha tocado sortear en esta carrera emprendedora? Bueno, yo creo que el mayor inconveniente es retarse a uno mismo, es cierto, o sea, es ponerse la vara más alta, es cada día decir qué necesito aprender, qué necesito estudiar, qué me falta para poder, digamos que yo considero que ha sido el reto más grande. Es como hacerse a uno mismo cada vez más. Bueno Juan Gabriel, ¿y cuál es la próxima vara? ¿Qué reto te has puesto que te tienes que superar próximamente? Bueno Liliana, nosotros, nuestro sueño y nuestra meta para el próximo año es exportar, o sea, queremos que Pygmalion sea una marca para Latinoamérica, que es un mercado que viene creciendo mucho, entonces ese es nuestro sueño y eso es sobre lo que estamos trabajando. Liliana, espacio para una última pregunta, ¿hay alguna de pronto por el canal de YouTube? En este momento los televidentes quisieran saber de dónde sacarse la idea para crear tu emprendimiento. Bueno, yo creo que eso nace de dos cosas, uno es la pasión y la oportunidad, o sea, no siempre detrás de una pasión puede haber una oportunidad, para nosotros el caso fue muy amantes del motociclismo y encontramos un mercado grande, estamos hablando de un mercado de más de 6 millones de motos, eso es el 54% del parque automotor de todo Colombia, entonces nos juntamos la pasión y la oportunidad, pero es súper importante esas dos mezclas. Juan Gabriel, vamos a darle paso a Liliana en 30 segundos para que nos diga las principales conclusiones de este diálogo que hemos tenido con nuestro emprendedor, el primero del día de hoy en la maratón de emprendimiento. Yo creo que con Juan Gabriel tenemos unos aprendizajes muy puntuales, el primero es asumir riesgos pero siempre medidos. El emprendedor debe ser capaz de asumir riesgos pero tenerlos controlados paso a paso e identificar cuáles son esos riesgos y cómo los puede subsanar en el camino. Y la segunda que me parece importante no dejarla pasar es que siempre tenemos que tener claro el nicho, el nicho de mercado y conquistar profundamente ese nicho de mercado antes de explorar otros mercados adicionales. Bueno, grandes aprendizajes. Juan Gabriel, un minuto para que se dirija a esa cámara que hay al frente y le diga a quienes nos están viendo a través de esta transmisión de YouTube por qué deberían hacer negocios con Pygmalion. Bueno, Juan, Pygmalion es una compañía que se dedica y piensa todo el tiempo en los motociclistas. Es una compañía que es creada por motociclistas. Nosotros vivimos diariamente el dolor de mojarse, el dolor de tener un accidente, de un riesgo, de cualquier cosa. Entonces nosotros como motociclistas somos los que impregnamos en el producto todas las características para que este sea funcional y de verdad le sirva a un motociclista. Por eso le recomendamos Pygmalion. También es importante, Juan, y pasa algo acá, hay una ley nueva que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Nosotros estamos haciendo todas las dotaciones para esas empresas. Entonces Pygmalion también puede vestir flotas de motociclistas de empresas como Osura, empresas pues digamos lo grandes que tengan flotas de motociclistas. Juan Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta maratón de emprendimiento. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve para llegar con nuestro siguiente emprendedor.